El maniático, recargado, estás escuchando Salsa, te la coloca DJ Glemming, el papá de la salsa, vacílatela, no hay manera. El tipo que piensa en ti a toda hora, el maniático, que cuenta segundos si tú te demoras, recargado, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer. Salsa, te la coloca DJ Glemming, el papá de la salsa, vacílatela, no hay manera.